Se nos acaba el mes de mayo y por eso ya hay que meternos en lo que se viene para los equipos, sobre todo en el fútbol europeo, así que saludo a Mo Llorenz, que hoy ha tenido un día muy ocupado, y a Rodrigo Faes para platicar tanto de Barcelona como de Real Madrid. Y antes de entrar en tema de presentaciones, vamos a hablar de una carta que de verdad para el madridismo tuvo que haber tocado fibras sensibles, Rodri, porque Zinedine Zidane prácticamente sacó el corazón y en la mano les dijo exactamente las razones por las cuales se va. No pedía privilegios, un poco de memoria y habla de que se ha olvidado en el club de sus amores de las personas, que es lo más importante. ¿Qué tal, Pili Moy? Pues sí, la verdad que ha sido una carta en la que nos ha sorprendido la sinceridad de Zidane y que yo aplaudo. Al final, teniendo en cuenta que la semana pasada os venimos contando punto por punto los motivos por los cuales Zinedine Zidane no quería seguir siendo entrenador del Real Madrid y Zidane lo ha venido confirmando, más allá de lo que comentamos de la gestión de la salida de Gareth Bale, del no fichaje al recambio de Casemiro para darle un poco más de oxígeno al brasileño, el hecho de no tener ningún fichaje tan poco arriba para intentar camuflar la falta de goles con la salida de Cristiano Ronaldo, etc. Sobre todo el tema de los ultimátums que ha tenido Zinedine Zidane a través de la prensa afín a la directiva del Real Madrid, que eso os lo comenté. Además, cuando nos hemos quedado la primera vez después de, o antes mejor dicho, de la victoria del Real Madrid contra el Galatasaray en la fase de grupos de las Champions del año pasado y este año en la fase de grupos de los tres cuartos es lo mismo y en esos partidos contra el Barça y contra el Sevilla de la primera vuelta que es cuando a Zidane de repente sí que le toca el corazón y le toca la fibra porque al final él dice oye, después de todo lo que yo he tragado he dicho que ok, que paso con esto, con lo otro y no pasa nada porque yo soy un hombre de club y no me voy a quejar pero después de todo esto me devolvéis la moneda desde la directiva filtrando a todos y cada uno de vuestros medios de comunicación afines que yo si no gano estoy fuera, pues claro, al final ha sido una carta que yo creo que deja de manifiesto que el Real Madrid tiene un problema que es que en muchas ocasiones, si no es en el 80, en el 90% del año es demasiado presidencialista y que al final también esgrime una crítica que puede ampliarse al resto de equipos grandes que es el hecho de cuando dice que en un banquillo de máximas exigencias es muy raro estar más de dos temporadas que ahí es donde acusas el desgaste y sobre todo el esfuerzo de tener que dar la cara cada día Ahora Moy, esto es muy recurrente en el Real Madrid, cuando tienen grandes figuras, cuando tienen grandes íconos siempre terminan saliendo por la puerta trasera y con sentimientos de traición, de deshonra ahora le toca a Zidane pero lo hemos visto muchas veces, ¿a qué se debe esto? ¿es culpa de Florentina? ¿no tienen los valores bien puestos? Saludos a los dos, yo creo que es un mal común de los grandes clubes, es decir, que al final se exprime tanto la naranja que cuando ya no queda ninguna gota que saborear, pues se acaba tirando y es consecuencia de un día a día muy intenso, es decir, tú hablas del Madrid, de que ninguno sale bien del Madrid en el Barça más o menos lo mismo, y si te lo paras a mirar en los grandes clubes europeos, pues sucede muchas veces es verdad que cada vez trata de controlarse más por la imagen, por el postureo, pero es una cosa muy común es decir, que al final los grandes mitos son personas, muchos creemos que son auténticas máquinas, no es así les pellizcas y les haces daño y lógicamente una persona como Zinedine Zidane a mí me ha sorprendido que le haya pegado con la mano abierta de una manera tan clara y tan a la vez tan clara, tan contundente y tan civilina a Florentino Pérez me ha parecido, ¿cómo te diría yo?, un ejercicio reflexivo, un ejercicio, yo no te diría vengativo ni mucho menos pero sí a conciencia de decir, tú me has estado tirando porquería desde aquí, desde los medios pues ahora yo voy a utilizar a uno para que haga de alta voz a nivel mundial y Florentino tiene en la mano corregir un caso que tiene una patata caliente que tiene en la hoguera que es la de Sergio Ramos, hoy Rodrigo Fáez nos explicaba en ESPN FC y en ESPN Deportes a las diferentes páginas de ESPN que Sergio Ramos tiene o puede tener una propuesta de dos años del Manchester City si no acaba renovando con el Real Madrid lógicamente es el capitán, es el emblema, es el escudo del conjunto blanco a día de hoy Sergio Ramos y se expone a eso Florentino, que se le vaya el entrenador hablando mal de él o hablando mal de la situación, de las filtraciones interesadas y dos, que se te vaya el capitán a un entre comillas rival directo por la Champions League ojo que Florentino ahí puede quedar muy muy tocado De acuerdo y habla Rodrigo justamente si dan de confianza, que no le dan más confianza que es algo que también debe de pasar por la cabeza de Sergio Ramos a un club al que le ha entregado prácticamente sus mejores años y su carrera, más allá de que no haya nacido ahí todo el mundo lo reconoce como ese capitán y ese hombre del Real Madrid así que cuéntanos un poco en qué va ese movimiento de lo que hablaba Moy Llorens y por dónde pasa la confianza que no se les está dando a estos emblemas de la Casa Blanca Bueno, pasa sobre todo Pili en el aspecto de, primero, de que por Florentino Pérez fuera el serial entrenador y el jugador del Real Madrid y al final intentaría hacerlo todo porque de hecho es que no tiene dirección deportiva más allá de eso, pues al final se basa todo en gustos hay veces que acierta, obviamente, no se puede decir que no y a nivel de resultados, ahí están los últimos años y los títulos europeos pero al final Zidane se va porque no hay proyecto deportivo vamos a ver qué pasa con Ramos la historia con Sergio Ramos es la siguiente y la que os vengo contando desde hace un año justamente hace un año os dije que se aplazaban las conversaciones para la renovación de Ramos hasta final de verano al final de verano os dije que se aplazaban casi hasta dentro de dos meses a las alturas más o menos de diciembre o noviembre ahí es cuando yo os dije que la cosa estaba estancada porque Sergio Ramos pedía dos años de contrato y Florentino Pérez por otro lado decía oye, a los que tenéis más de 30 años renuevo año a año y no voy a hacer ningún tipo de esfuerzo ni de excepción con Sergio Ramos Sergio Ramos ha dicho que eso no le vale Florentino Pérez dice que lo de Sergio Ramos no vale por lo cual todo estancado hasta una conversación que en teoría tienen que tener Sergio Ramos y Florentino Pérez esta misma semana que se ponen de acuerdo que para mí debería ser lo más normal para ambas partes pues Sergio Ramos renueva y el capitán seguirá dos años más o uno más objetivos que sería por partidos jugados para cumplir esa segunda temporada que no, pues entonces ahí está el interés del Manchester City que el 4 de enero, ya lo adelantamos y ya os lo comenté el 4 de enero dije el Manchester City viendo que está todo esto estancado de la renovación de Sergio Ramos está muy atento a lo que pase con el central del Real Madrid había algunos que se lo creyeron otros que no se lo creyeron y ahora sí que es cierto que hemos podido saber que hay una posible oferta en caso de no renovación por el Real Madrid que consistiría en dos años en la Premier League con el Manchester City y luego a partir de ahí dependiendo primero de los rendimientos del propio jugador y también de las preferencias e intereses del propio Sergio Ramos a ofrecerle o más tiempo en la Premier League o directamente esa oferta que siempre es muy suculenta de la franquicia Nueva York de New York City FC en la MLS para que Sergio Ramos pueda continuar su carrera en Estados Unidos que es una vieja aspiración aunque sí que es cierto que esto es más complicado porque él con su gran amistad que tiene con David Beckham también tiene esa opción de Miami a medio o largo plazo pero que la oferta está ahí del Manchester City o que va a estar ahí mejor dicho si Sergio Ramos no renueva con el Real Madrid pues es una noticia que hemos dado hoy y que ha supuesto pues una pequeña bomba en la línea de flotación de Florentino Pérez porque contaba con que no iba a tener absolutamente nada Sergio Ramos Claro, esa era parte del estire y afloje decir bueno es que si Sergio Ramos no cede ¿qué opciones tiene? Básicamente es meter la mano atrás de la espalda y aceptar lo que Florentino le dé pero ahora ha cambiado el juego y hablando de relaciones más sanas Moisés Llorens ¿qué día el día de hoy la presentación de Sergio El Kun Agüero con el Barcelona? Cuéntanos un poco cómo termina haciendo este trato porque además de que bueno hay una reducción importante de sueldo tiene una cláusula de rescisión fuerte y bueno llega evidentemente a tratar de aportar con sus 32 años lo que tenga para este club Sí el sueldo son 5 millones brutos por temporada por cada una de las dos temporadas la cláusula va a ser de 100 millones de euros alta para un jugador lógicamente de 33 años y bueno y se ha cocido todo en la mañana de hoy es decir el futbolista llegó ayer a Barcelona procedente de Oporto con la idea de arreglar unos asuntos personales en el tema de su empresa de gaming aprovechar para hacer una visita al doctor Ramón Cugat que le hiciese una revisión en la rodilla izquierda pero ayer ahí estían desde fuentes de alta gama del club el domingo le decía que el acuerdo no estaba cerrado esta mañana sí que han llegado a un pacto mientras el jugador estaba en Barcelona han aprovechado la estancia del futbolista para que también dijese revisión médica es decir ha pasado por dos hospitales hoy el Sergio Cunagüero y nada ya ha sido presentado lo típico el típico comentario de que el Barça es el mejor club del mundo faltaría más que dijese otra cosa el día que lo presentan como jugador del Barça recordarle a la gente que en 2014 ya lo pudo firmar el Barça aunque finalmente Andoni Cunizarreta entonces director deportivo del club decidió apostar por Luis Suárez como atacante son dos perfiles atacantes de delanteros entonces muy diferentes pero los dos van a tener el mismo paso es decir compañeros y amigos de Lionel Messi en el Barça con el fin de tratar de reflotar una situación en ataque complicada Bradway posiblemente salga durante el mercado de verano y el Barça además del Cun busca un delantero más con el cual acabar de trufar una línea de ataque que bueno que yo a mi modo de entender con el Cun comparado con Bradway sale ganando mucho Rodríguez ¿qué esperamos del Cun en el Barcelona? porque tampoco es que veo a los culés lanzándose por la ventana por este fichaje o sea lo vemos un poco más por el tema a lo mejor de relaciones personales o que se necesita adentro del vestidor que por lo que pueda aportar en la cancha bueno va a ganar un gran streamer eso seguro a partir de ahí no a ver hablando hablando un poco en serio yo creo que el Cun Agüero es un hombre que primero tiene una veteranía y tiene además una experiencia internacional muy positiva que creo que le va a venir muy bien al Barça Moisés además decía ahora de forma muy acertada que obviamente mejora lo que hay que es Bradway que es ese rol que va a tener que cumplir el Cun Agüero pero además si le respetan las lecciones es un hombre que puede jugar o bien de titular los partidos que le precise Koeman o quien sea el entrenador la próxima temporada o bien en ese rol de suplente pero con muchos minutos en las segundas partes para intentar apoyar al equipo creo que es muy versátil en ese aspecto y sí que es cierto que me queda una pequeña incógnita primero no sé si es un fichaje estratégico o no para intentar convencer a Messi de quedarse eso es lo primero y lo segundo si finalmente Leo se queda vamos a ver cómo se adaptan los dos porque cuando los dos han jugado juntos en Argentina digamos que no han acabado de engrasar 100% bien esa es una de las cosas que a mí siempre me queda pendiente más allá de que obviamente son amigos íntimos desde la infancia y que siempre han querido jugar juntos pero me queda esa incógnita que creo que puede ser muy interesante para lo que llega la próxima temporada y la incógnita Moisés es si Messi ya prácticamente decidió no hacer las maletas porque pues ya presentaron a su amigu el amigu la famosa la famosa palabra de moda amigu pues es una incógnita pero todo nos hace pensar que que Messi va a seguir y Spier explicó la semana pasada que en el último contacto que hubo entre las dos partes entre Jorge Messi y Rodrigo Messi padre y hermano del futbolista y a la vez dos agentes y Rafa Yuste y yo a la puerta vicepresidente y presidente del club azulgrana había habido un acuerdo que allí le habían presentado a Lionel Messi lo que iba a ser un boceto de su propuesta nunca por escrito siempre de voz y que la relación o la sensación entre las dos partes era buena con todo pues nos hace pensar que Lionel Messi va a seguir en el Barça pero bueno un mes le queda el 30 de junio se queda o si se la quiere jugar él está sin contrato porque el 30 de junio acaba contrato acaba su vinculación con el Barcelona y todo lo que sea a partir del 1 de julio es jugar sin contrato si no firma antes con alguien con el consecuente riesgo de una posible lesión en la Copa América o en las eliminatorias por lo tanto más aparentemente más pronto que tarde hemos de tener ya un desenlace del caso Lionel Messi y esperemos esperemos el barcelonista espera lógicamente que en este caso Lionel Messi firme su continuidad también dos años con un tercer opcional veremos qué es lo que pasa para seguir jugando con la carnicita del Barça bueno pues seguimos entonces deshojando la margarita en cuanto a si se queda o no se queda y no le eches la sal muy en el verano ojalá que no le pase nada y que regrese perfectamente bien hay que poner en lisa todos los escenarios es decir que no por ser Messi no puede lesionar ojalá no se lesione ni ahora ni nunca ni él ni nadie pero es una cosa que se ha de tener en cuenta bueno pues ahí está la actualidad de Barcelona y Real Madrid seguiremos informando de lo que pasa con la carnicita del Barça